Volvemos a la Feria del Libro de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Seguimos en vivo, recién estábamos con Gabriela Ramos. Y estamos aquí con un amigo que estaba visitando. Buenas tardes. ¿Desde dónde vienes y cómo te llamas? Hola, buena tarde. Mi nombre es Humberto Perdomo y vengo de Colombia. Humberto, has venido para la conferencia. ¿Cómo fue venir? Vas a estar como ponente, veo. Así es. Sí, precisamente pues yo soy estudiante de ciencia política en la Universidad Surcolombiana, que es en la región surcolombiana en Colombia. Venimos un grupo de estudiantes de la universidad, de docentes, y pues hemos presentado algunas ponencias para poder exponer los resultados que hemos tenido en el ejercicio de nuestras investigaciones. ¿Sobre qué temáticas? Hemos investigado, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, la participación juvenil, conflictos socioambientales, diferentes conflictos en las dinámicas territoriales que tenemos en nuestra región. Claramente hablábamos hace unos segundos con Gabriela Ramos de UNESCO y hablábamos del impacto de las juventudes en el último tiempo, en donde realmente ese faro puesto en las juventudes chilenas, las juventudes colombianas, en esa calle efervescente. Digo, ¿cómo lo has vivido tú? Nosotros hicimos varios programas de Claxo por Colombia especiales, pero entiendo que has palpado en la calle. ¿Cómo viviste esa situación en las calles colombianas? Claro, precisamente en el año 2021 acabamos de salir del estallido social en Colombia y creo que la temática que tiene Claxo en esta oportunidad, las tramas de la desigualdad, creo que nos atraviesa mucho a la población juvenil en América Latina y es precisamente la juventud en Chile, la juventud colombiana en México que nos hemos movilizado. En Colombia, por ejemplo, no solamente ha sido el estallido social del año pasado, tres meses constantes en las calles, donde el mayor protagonismo lo tuvimos los jóvenes, sino que también ha sido de años anteriores, sobre todo en el actual gobierno que tenemos, en el cual de manera autoritaria ha venido atropellando las libertades y los derechos de la población juvenil en todo Colombia en realidad. ¿Y cuál es la expectativa con respecto a las elecciones? Vimos ahí realmente un movimiento muy fuerte con respecto al tema de las elecciones, un faro puesto en Colombia, una expectativa muy grande con respecto al posible triunfo en segunda vuelta de Petro y Francia Márquez, con una identificación muy diferente, pero también con otro candidato, con una campaña más parecida a Bolsonaro. ¿Cómo están manejando la expectativa? Una segunda vuelta compleja también. Sí, pues ahí es importante poder especificar dos sectores muy importantes que hay en Colombia. Uno que ha sido la derecha y los conservadores que generalmente siempre han gobernado desde la independencia prácticamente en la República de Colombia. Y dos, las fuerzas de izquierda y progresista que desde la década del 2000 en realidad han venido fortaleciendo la vocación de poder. Y en este momento Gustavo Petro y Francia son quienes mayor fortaleza tienen para presentarse en las elecciones. ¿Qué pasó en las elecciones del 29 de mayo? Uno, pues Francia Márquez y Gustavo Petro fue la fórmula más votada, con 8 millones de votos. Esa fue la misma votación más o menos que tuvo Iván Duque hace cuatro años en la primera vuelta presidencial. Dos, le sigue Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, digamos que es una de las expresiones de derecha que hoy tenemos en Colombia y que se ha venido precisamente potenciando con una imagen muy de Bolsonaro, de Trump en Estados Unidos, precisamente porque representa eso. Primero, es un señor que viene del empresariado de Santander, es una persona que no tiene conocimiento del país político, económico, de la administración pública, pero que a través de su discurso ha irradiado toda una serie de emociones que lo ha catapultado también en las elecciones. Y tercero, pues teníamos el uribismo, que es el que ha gobernado hace dos décadas en Colombia, pero que en este momento tan deslegitimado que estaba, pues su candidato perdió. Pero todas esas fuerzas de derechas y conservadoras que ya no le están votando al uribismo se van con Rodolfo Hernández. Entonces, en este momento la verdad tenemos unas encuestas que están muy reñidas, prácticamente con dos puntos porcentuales de diferencias y pues prácticamente uno diría como que aquí nada está ganado hasta el momento, sino que tenemos que esperar el día de las elecciones, precisamente por la poca ventaja que tienen en las encuestas. Humberto, esto es claxo, esto es la conferencia de claxo. Humberto, lo paramos recién, le dijimos si le podemos hacer una entrevista y en cinco minutos nos hizo un análisis del proceso colombiano desde la mirada de la juventud. Digo, esto es claxo y esto es lo maravilloso del encuentro. Digo, nos paramos recién, lo encontramos recién, no había nada preparado, pero permite dar esta vuelta. Te agradecemos un montón. ¿Ya hicieron la presentación de la mesa o la van a hacer? No, pues precisamente hoy mi mesa va a estar hoy a las 17 horas en el salón de la Facultad de Derecho C108. Con ese dato, ese dato, es decir, van a buscarlo a él y a sus compañeras y al resto de la gente. Te agradecemos un montón y me encantaría que le dejes a nuestro productor los datos, así podemos hacer cuando estés en Colombia alguna salida así que nos permita también visibilizar lo que sucede. Gracias en serio. Bueno, a ustedes muchas gracias. Esto es claxo, esto me fascina, digo, esto es la posibilidad, vamos de un lado a otro, agarramos una persona, digo, de casualidad y de esa manera podemos avanzar. Y no termina aquí, me movilizo un poquito para allí, nos vamos un poquito para allí y nos encontramos con otra persona porque el Festival de Cine de Claxo, claxo.cine, también es uno de los encuentros importantes. ¿Cómo andas? Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tu nombre? Yo soy Maximiliano Cruz, director artístico de FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM y muchas gracias por la invitación, felicidades por Claxo Cine, por todo, el festival, bárbaro. FICUNAM son los que permitieron, son los que permiten que Claxo.cine se esté desarrollando porque desde manera local habilitaron esas salas necesarias de cine, pero también hay una carpa aquí nomás de cine donde se va a estar proyectando. ¿Nos podés contar un poco qué implica y la cantidad de películas? Hay muchísimas películas que se van a estar mostrando y se van a estar transmitiendo y esto pasa, nos quedamos tranquilos, la gente pasa, es una feria del libro y sucede esto. ¿Con qué se va a encontrar la gente en Claxo.cine? Bueno, quería hacer la aclaración, es gracias a FICUNAM, pero también a los colegas de DOXMX, amigos que tienen este festival ya consolidado en la Ciudad de México, dedicada al documental, quienes están aportando de hecho el grueso de la oferta de películas para esta colaboración, en su mayoría documentales. De parte de FICUNAM, el público se va a encontrar una de las películas más especiales de nuestra 12ª edición, que se llama El Gran Movimiento, es la película, de hecho es la gran ganadora de este año, una película boliviana dirigida por Kiro Russo, que es uno de los directores latinoamericanos más sobresalientes de los últimos años y que ganó el premio principal de esta edición, que es el Puma de Plata, mejor película de la competencia internacional y además ganó el premio del público, que es un premio que en particular nos da mucha felicidad, porque también es un termómetro importante de qué es lo que el público está valorando ahorita y que coincida con el premio del jurado, digamos, es como un algo muy disiente. Entonces, es una película de ficción realizada en La Paz, Bolivia, hecha con actores no profesionales que pertenecen a la comunidad de mineros de Bolivia, de La Paz, y cuyo germen es lo que se conoce como El Gran Movimiento, que fueron estas manifestaciones masivas de mineros que ante la escasez ya de material en las minas se quedaron sin trabajo. Y a partir de ahí, digamos, es el germen para Kiro Russo de poder abordar esta historia, que habla sobre explotación laboral e injusticia social, pero desde un enfoque muy personal, que es la mirada de Kiro Russo. Es una película filmada en 16 milímetros y además de tratar todos estos temas, también es una suerte de sinfonía urbana en La Paz. A nivel de lenguaje cinematográfico y de técnica, es realmente súper importante lo que Kiro logró. Eso le valió el premio Horizonti en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Y toda su propuesta artística puso a Kiro en el mapa del cine de autor y de arte internacional, con esta que apenas es su segundo largometraje, de hecho, y que hace parte de una trilogía que tiene que ver con el mundo de los mineros en Bolivia. Y eso, esta es la segunda parte de la trilogía y ya pronto espero que tengamos en Ficunam la tercera parte. ¿Y esto cuándo lo podemos ver? ¿En qué momento lo vamos a poder ver? ¿De qué manera vamos a poder visualizarlo? Porque entiendo que al ser una ganadora, se trata de una película muy importante, de mucho impacto y mucha gente puede querer ver una película de estas características. Sí, la colaboración está buenísima porque, para empezar, va a tener una función especial el día de hoy, 8 de junio a las 7 de la tarde, de la noche, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Y es una entrada sin costo, es gratuita. Yo sí los invito de manera muy especial a que se acerquen a apreciar lo que es de lo mejor del cine latinoamericano, que no es un cine común de encontrar en la cartelera y que tenemos como el privilegio de poder exponer al público de Claxo a partir de esta colaboración. Entonces, los invito a ver el gran movimiento de Quiro Ruso y también el resto de la oferta que trae Claxo Cine. Esto es maravilloso y nos da la posibilidad de tener varias cosas. Porque vamos a tener también Cine Minuto, también la gente de Latin Arab y una cantidad de producciones Dock MX, como bien nos comentabas, y obviamente el aporte fundamental de Ficunam también en la realización de este festival. Te agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo también el nombre oficial de lo que significa esto, por la colaboración, pero sobre todo poder tener ese Claxo.Cine, este festival organizado por Ficunam, la gente de Dock MX, bueno, Latin Arab con sus participaciones, Cine Minuto y Claxo. Así que un gran placer. No, muchas gracias a ustedes, que viva Claxo, que viva el cine y los esperamos en la sala. Ahí estaremos entonces, gracias por la visita. Nosotros mientras tanto seguimos aquí en Claxo, en lo que realmente es este encuentro en la carpa de la Feria del Libro. Hay un equipo muy grande, después vamos a nombrar a todo el equipo que está del otro lado, porque realmente no solo colabora, consigue que estemos al aire, que estemos en este momento al aire. Un poco más atrás, un poco más atrás, tenemos la presentación, hay presentación de libros. Miren, yo creo que inclusive con un poquito más de zoom, ahí pueden ver lo que es ese escenario, lo que es el espacio aquí nomás de la gente de Oxfam, que uno puede venir, uno se queda sin batería y puede venir de esa manera a cargar alguno de los celulares o alguna cosa y conectarse a internet también en este espacio. En minutos nomás, seguramente tendremos la participación de Karina Abatiani, Secretaria Ejecutiva de Claxo, que va a estar hablando con nosotros. Y le vamos a pedir, obviamente, una potente reflexión sobre lo sucedido ayer, en lo que fue esta inauguración, este encuentro, este espacio que se abrió en la jornada de ayer y que decíamos que nos dio la posibilidad de estar con muchos invitados especialísimos. Me encanta, ahí estamos en vivo, en la Feria del Libro de Claxo y somos Claxo TV, tenemos nuestro stand. Del lado de allí, miren, solo hagamos un muestreo en la medida de lo posible para mostrarles lo que tenemos en el stand de la Feria del Libro. Ese es el stand de Claxo, donde van a encontrar una cantidad de materiales de la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, los libros en formato físico, que evidentemente, ustedes saben, pueden encontrar gran parte de ellos, también en acceso abierto e irrestricto para poder leer sin necesidad de tener que venir a buscar el formato físico, pero que evidentemente lo tienen aquí también en formato físico, de las dos maneras. Vamos a hacer lo siguiente, se va a ir acomodando, se va a ir acomodando Karina Abatiani, Secretaria Ejecutiva de Claxo, en el set de Claxo TV y nosotros nos vamos a mover hacia ahí para que le dé la posibilidad y tengamos la chance de hablar en una jornada muy, pero muy especial. Así que Karina Abatiani se va incorporando en nuestro set televisivo.